Bixi con Indie Music Factory y Faber en el Master Judy, Diana, gracias, el profeta poeta Nena, te agradezco por haberme hecho tan feliz Y ahora te pido que vuelvas junto a mi ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Estoy tan triste Esta canción la escribí para ti A ver si piensas en mi Aunque sea un ratito, aunque sea un ratito, man Aquí sentado esperándote Yo vivo tan triste siempre con la pregunta De por qué te fuiste Y es que ya no aguanto Derramar tanto llanto No sé por qué te extraño tanto No sé si te pasa lo mismo A veces me dan ganas de lanzarme al abismo Pero digo no, todavía no estoy listo Tú volverás, no me hagas esperar más En donde quedaron todos los momentos que pasaron No digas que ya se te olvidaron Porque eso no ha pasado ¿Por qué te fuiste? Si sabías que te amo Estoy muy triste pues todo fue en vano No sabías Eras tú mi vida y contigo siempre encontramos la salida En la caída Cuando a veces nos levantamos pero no soportamos la última caída Escucha parcera No he encontrado ese amor que me dé ese valor para olvidarte Y no he encontrado ese amor que me dé ese valor para olvidarte Ya no aguanto esperarte Desde el día que te fuiste yo vivo tan triste Siempre con la pregunta de por qué te fuiste Por qué te fuiste Si sabías que te amo Estoy muy triste pues todo fue en vano Eras tú mi vida y contigo siempre encontramos la salida Cuántas veces nos levantamos pero no soportamos la última caída Nena, desde ese día que te fuiste Se fue una alegría y llegó la de mí He tratado de buscar a otra Para poderte olvidar Pero, ¿cómo te voy a olvidar? Si no te dejo de pensar Al menos piénsame Ya desde hace tiempo no sé nada de ti ¿Dónde vives? Si es que vives me siento morir Miles de preguntas sin respuesta en mi cabeza Quisiera que vuelvas conmigo en mi mesa Te llamo pero no contesta Contraste te saludo hasta de la NASA No sé cómo estás ni qué te pasa El tiempo vuela, no se atrasa Y yo sigo con este dolor en el alma ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? Desde que te fuiste la soledad Para mí es una amenaza Una amenaza Dios mío Me rodillas ante ti Lo único que pido Es que ella vuelva junto a mí No sé Si éramos tan felices ¿Por qué te fuiste? Y me dejaste aquí tan triste Pensé El profeta poeta Eso es tan triste Ya tú Enqu dat saber Cuando te fuiste Si es tan triste Es que no te fuiste Y tú Y tú cuando te fuiste Que protegda